Tú Durante el siglo I, Pompeya fue un próspero centro turístico del Imperio Romano. Ubicado a unas 6 millas al sur del Monte Vesuvio, abarcaba aproximadamente 160 acres de extensión. Esta ciudad de riqueza, placer e inmoralidad tenía una población de 20.000 personas. El 24 de agosto de 79 de Jesucristo, la vida seguía su curso cotidiano. Las amas de casa prepararon el desayuno, el pan en el horno, los huevos en la estufa, los hombres al trabajo, los niños en las calles y las tiendas abiertas para los negocios. Ese día, nadie notó nada fuera de lo común sobre la montaña de 4.000 pies. A las 01.00 de la tarde, la ciudad fue sacudida por un terremoto violento y luego el Monte Vesuvio entró en erupción con un trueno. La primera explosión arrojó de su caja gas letal, cenizas y humo que se elevó alto en el cielo. La gente aterrorizada huyó hacia el mar hasta estar a salvo. Miles de personas siguieron su ejemplo. Desafortunadamente, algunos ignoraron la explosión y se quedaron rezagados en el lugar. Muchos retrasados en abandonar la ciudad condenada. Algunos quedaron para enterrar sus objetos de valor. Otros cargaron posesiones en pequeños carros. La gente empujaba carros sobrecargados hacia las estrechas puertas de la ciudad, causando un atasco de tráfico intenso. En ese instante, la montaña furiosa lanzó sus gases mortales y cenizas volcánicas sobre la ciudad y las personas aterrorizadas murieron. Eran principalmente los ricos quienes se negaron a abandonar sus preciosas casas y posesiones, esperando que el peligro pasara. Después de la primera explosión, 16,004 quintos de los 20,000 habitantes de Pompeya perdieron la vida bajo una capa de 30 pies de escombros volcánicos. Así, la próspera ciudad de placer y comercio se convirtió en un enorme cementerio. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta tragedia? No debemos dejar que nuestras posesiones nos obstaculicen en nuestro viaje al reino celestial. No debemos aferrarnos a vehículos sobrecargados en detrimento de nuestra salvación eterna y perdurable. Otra lección de la historia de Pompeya es que tras la primera explosión del Vesubio, hubo personas que demoraron a abandonar la ciudad. Este retraso fue el responsable de la pérdida de sus vidas. Se convirtieron en víctimas de la parálisis de la procrastinación. Una enfermedad espiritual que afecta la actitud y el juicio de una persona. Pompeya, ejemplo y lección impactante para la última generación en la historia de la Tierra. El Vesubio hizo erupción sin aviso, sorprendiendo totalmente a la desprevenida gente. Las explosiones repentinas y violentas ocurrieron en un momento en que la gente no preveía ninguna amenaza de peligro por el volcán. Durante 16 años previos a las explosiones, los habitantes de la ciudad vieron al Vesubio emitir humo y vapores. Era una señal constante y advertencia de peligro. Esto es muy parecido a lo que ocurrirá justo antes de que Jesús regrese. Los malvados verán la advertencia de humo en las señales, pero la ignorarán. Continuarán transgrediendo los diez mandamientos hasta una explosión final que terminará con toda la civilización. Jesús dice a todas las personas en el mundo, Pero de ese día y esa hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Tomad, tomad cuidado, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el momento. Por tanto, prepárense, porque en una hora inesperada vendrá el Hijo del Hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!